...y aclara sobre el decomiso de toda mercancía, bulto o paquete que arribe al país y sea declarado por el viajero que lo porta como una encomienda para otras personas. Las precisiones por intermedio de Mayler Hernández Grave de Peralta. Las personas naturales en su condición de pasajeros no están autorizadas a transportar consigo encomiendas para otras personas naturales o jurídicas. Las encomiendas son las mercancías, bultos o paquetes remitidos desde el extranjero para terceras personas, utilizando al pasajero para que las transporte. Amado Elvis Albuernes Sosa, especialista en atención a la población de la Aduana General de la República en Villaclara, declaró que el viajero que sea portador de una encomienda asume la responsabilidad administrativa o penal derivadas de la naturaleza de su contenido. Normalmente el pasajero desconoce la mercancía que está transportando, no sabe ni quién es el remitente, no sabe quién es el destinatario, no lo conocen, no son personas conocidas por él, es por decirlo de alguna manera, un favor. Y entonces se someten a un riesgo, porque muchas veces estas mercancías ocultan otras que tienen restricciones a la entrada y requisitos especiales, como ha pasado, por ejemplo, municiones. Mercancías que pueden ser muy normales, se ocultan otras que sí son susceptibles de determinada actuación por parte nuestra y en este caso la persona declara que es una encomienda. Y por supuesto es una operación de alto riesgo para la Aduana, para la población, para el país. Y en este sentido siempre se va a actuar, se va a ocupar la mercancía prohibida o lógicamente, más todo lo demás, y se imponen sanciones como multas y decomisos de otras mercancías que vengan con el pasajero y que él declara que son encomiendas. Acerca de la restricción de la importación de armas, partes y piezas de las mismas, el especialista aclaró. En este caso todo esto está restringido y está regulado, tiene que estar autorizado expresamente por la institución facultada que es el Ministerio del Interior. Algunas armas si están liberadas a la entrada, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos, sean armas neumáticas y con un calibre igual a 4,5 o menor. No obstante, eso se controla. Y aquellas armas que aún cuando tengan este calibre, tengan características que les hagan de interés de los órganos facultados que son el Minin y la Aduana, van a ser ocupadas. Como ha pasado con determinadas armas neumáticas, que si bien tienen estos calibres, posteriormente se actúa sobre ellas porque tienen características de alcance, de potencia, aditamentos especiales que hacen susceptible su ocupación. Advierte a Aduana General de la República en Villaclara sobre el decomiso de toda mercancía, bulto o paquete que arribe al país y se declare por los viajeros que lo portan como una encomienda para terceras personas. Mayla Hernández, Grave de Peralta, para este espacio.